Bueno queremos saludar hoy especialmente a todos los artistas, a todos los músicos, a todos nuestros colegas que han desfilado por esta tarima porque nosotros así como ustedes también nos gusta esta música de cuerda gracias por apoyarnos, señor Hernán Barreto por tener en cuenta y ante todo aquí es un paisano al maestro Alonso Acosta quiero presentarnos muy rápido pero muy rápido, es un maestro de la música para mí, sin negar a equivocarme, es uno de los mejores artistas que tiene la región del Guavi obviamente que hay muchísimos pero para mi concepto, está Jorguito León, es el turpear del Guavio le dicen Bavario, no sé por qué le dirán Bavario, el hombre le gusta muchísimo la bola por aquí está Martín Rodríguez, hace poco se ganó un concurso de talentos en el municipio de Gachetá a nivel regional por aquí a mi lado derecho también está Alex Pérez, él es profesor de la banda de formación musical mejor del municipio de Ubalá, y por aquí, por aquí atrasito, oiga yo quiero que escuchen un poquitico esos timbales bueno, oígame, esto es en vivo y en directo es profesor de la banda musical de mi municipio, del municipio de Junín así que estamos rodeados de grandes artistas, gracias a Dios y también de los que vienen por ahí, ya están haciendo timita los grandes hermanos Garzón y el trío Diamante a quienes aprecio muchísimo y respeto obviamente vamos a continuar de canciones y esto dice así ¡Gracias! 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 En la placita de la vieja barriada en la placita de la vieja barriada dicen que sale, que sale una brujita ay yo quisiera que me saliera a mí ay yo quisiera que me saliera a mí para ver, para ver cómo al sufrir que fería de la pobre brujita si llegara a caer en mis manos no volvería a asustar más a nadie con lo que yo le tengo pensado la castigaría ¡Sí, señor! con la guacharaca ¡Vámonos! la castigaría ¡Sí, señor! en la guacharaca ¡Vámonos! palo y palo y palo ¡Sí, señor! eso le daría ¡Vámonos! palo, palo y palo ¡Sí, señor! eso le daría ¡Oh, yeah! bueno, J.I.M. Ventos lo mejor en sonido y animación, compadre aquí desde Gachalá desde Palomas con cariño En la placita de la vieja barriada En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver que va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caerme en mis manos No volvería a estar en alta a nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría, con la guacharaca La castigaría, con la guacharaca Malo, palo y palo, eso le daría Vámonos, malo, palo y palo Si señor, eso le daría En la placita de la vieja barriada En la placita de la vieja barriada Dicen que sabe, que sale una brujita Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos No volvería a asustar más a nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría, con la guacharaca Vámonos, palo y palo y palo Sí señor, eso le daría La castigaría, con la guacharaca Vámonos, palo y palo y palo Sí señor, eso le daría Eso Un trago de amarillito Gózalo, gózalo ahora que estamos vivos Y con saludcita ¡Vámonos, palo y palo y palo y palo!